Y cambiando de información, bueno, pues ya llegó el momento de estrenar este video que Peewee vino a Monterrey a grabar y, bueno, muy bien acompañado. Obviamente por nuestra compañera Yaneth García, quien es la modelo de este video. Hoy se estrenó Yaneth. ¡Oh, my God! ¿Está paseada, muchacha? ¿Por qué no avisas, Yaneth? Oye, este video se grabó aquí en San Pedro. Pero el Peewee también ha crecido mucho musicalmente. ¿Cómo has crecido, Peewee? Yo también creo que ha crecido mucho. Y le va muy bien. A mí me encanta, Peewee, porque en verdad que le ha entrado la música increíble con tus besos. Hazme la piel en radio todos los días. Así te la pongo. Oye, pues no, yo con esos brazos digo besos, pues también, ¿verdad? La pedía. Pero entonces vamos a ver un pedacito de este nuevo video. También está el calzón. Está bien fuerte, Sonny. Unos cobijos te van a regalar a los dos. Vamos a ver un pedazo. Yaneth. ¡Basta ya, mi hijita, por favor! ¡Pero por favor! ¡Enfermos! ¡Santo Dios! Que me quedaba atónito. Yo lo único que puedo decir es que el próximo 4 de marzo va a estar Peewee acompañándonos vestidos aquí en el espacio de Monterrey al día. Lo que yo les voy a decir a Yanet de Peewee es que les voy a regalar unas colchas, pero esas de las de 80 pesos, porque luego hay otras que gastan muy caro. Ah, no, 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 esas ya son un presupuesto muy alto. Para no meterme en un colchagate, ¿verdad? Y vamos a decir...